Amigos, amigas del Blog de la Lucha, frente a nuestras cámaras y ante nuestros micrófonos, leyenda, señor leyenda Atlantis, muchísimas gracias por el espacio, buenas tardes, ¿cómo estás señor? Muchas gracias a toda la prensa por seguir, bueno, este evento tan esperado y tan espectacular que es el aniversario 89 de la Lucha Libre, muchas gracias a toda la prensa, ustedes estamos jóvenes, pero las gracias a toda la prensa que ha sido durante 39 años, bueno, aquí muy contento, muy contento, pero muy nervioso, muy contento de que el Consejo Mundial de la Lucha Libre me haya ingresado a este evento tan espectacular que es el aniversario, número 89, le voy apostando mi máscara a una lucha súper especial, bueno, y si me llego a ganar el torneo a enfrentarme con fuerza de carrera, yo se la voy a ganar, mi mentalidad, pero no a rival pequeño arriba de un ring y menos en esta magnitud de este tipo de luchas, de eventos, de máscara contra máscara, es un luchador que tiene muchos años, es muy complicado, muchas amarrillerías, bueno, pero yo ya lo conozco, yo me voy a proteger y me voy a cuidar de esas cosas, va a ser triunfador y si no, pues no, ni modo, pues al tanto se acabó la leyenda de Atlante sin máscara, bueno, me tiene más preocupado Atlante Junior, porque Atlante Junior es su primer evento, ya hemos entrenado, ya he platicado, lo bueno que es muy inteligente, si me capta los consejos abajo del ring, de arriba del ring, lo vamos a entrenar el lunes a sábado, son tres horas a la, todos los días y bueno, yo le digo que ponga los pies en la tierra, que esté bien centrado, bien concentrado y fuera nervios, para que sea un trefador, porque no es fácil, este estuca es un luchador que tiene más de una recorrida y bueno, pero yo confío el Atlante que tiene 24 años, está muy joven, muy fuerte y yo le he dado todos los secretos de la lucha libre, pero arriba del ring, quién sabe, son luchas muy complicadas, es muy difícil, pero ahí estábamos echándole muchas ganas. Justo platicábamos con el continuador de la leyenda, Atlante Junior, esta situación de que al final de cuentas van a estar las dos personas portadoras de Atlante, arriba del ring, cada quien buscando lo suyo, ¿hay alguna estrategia que hayan planeado ustedes dos? ¿Qué pasaría si en un momento se encuentran, se encuentran para, no sé, entorpecer el camino? Obviamente Atlante va a buscar la máscara. Pues sí, me tiene todo, o sea, me tiene más preocupado las luchas de enfrentarme con Atlante Junior, bueno, si me toca la primera ronda, pues bueno, pero si me toca la lucha de ver que me toca, y si me toca enfrentarme con Atlante, si Atlante me gana, o sea, y pierde la máscara, entonces me tiene complicado. Yo igual, o sea, si Atlante Junior, yo gano, o Atlante es papá, y me enfrento a Fuerza Guerrera, y Fuerza Guerrera me gana la máscara, o sea, como que sí, como que estoy cosas encontradas, estoy pensando cómo, si nos toca, cómo llevar ese tiempo de lucha, pero bueno, esa lucha está muy complicada porque queremos ganar, o sea, mi hijo quiere, y fue tú que quiere ganar la lucha, y Fuerza Guerrera, y yo, y Atlante, pero la finalidad es, máscara contra la máscara, la lucha más importante, eso va a estar solo, hemos practicado bastante, bueno, yo confío, les deseo las mejores vibras a Atlante Junior, y bueno, ya terminando el evento les damos todas las entrevistas de todo, porque la moneda está en el aire, los ocho queremos ganar, las cuatro parejas queremos ganar, el torneo para enfrentarnos entre sí, bueno, ya no te puedo decir, quién va a ganar. Estamos a punto de bajar de este turiluchas en estos recorridos del día de medios del Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de bajar y terminar esa entrevista, señor Atlantes, me gustaría conocer su sentir de que conocemos la trayectoria del señor Atlantes leyendo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que haya regresado el señor Fuerza Guerrera, y le hayan dado un lugar estelarizando, donde incluso pueda ganar su máscara, ¿cuál es su sentir al respecto? No, pues, o sea, tu fuerza, Fuerza Guerrera estuvo ladrando, decía que venía con Atlantes, que él iba a demostrarle a los rus que no pide aplazos, ese luchador pide aplazos, y hace 33 años se me arrajo una lucha máscara contra la máscara, ahorita viene, no, viene a hacerse publicidad al señor, pero le va a costar, va a perder la máscara aquí con Atlantes, y viene especialmente conmigo, viene a agarrar la publicidad nada más, porque Fuerza Guerrera ya estaba olvidado y llega al Consejo y se hace revuelo, ¿no? Pero, en fin, o sea, no era igual pequeño, no porque venga a agarrar la publicidad, pero sí fuera muy triste si viene a mi casa, la era de México, que me ha ganado la máscara, pero la moneda está en el aire. Bueno, señor, le deseamos muchísima, muchísima suerte, muchísimo éxito, bueno, suerte, ¿no? Mucho trabajo que vamos a ver arriba de la lona. Para nuestras cámaras y micrófonos del Bloque de la Lucha, señor Atlantis Leyenda. Gracias, espero el 16 de septiembre.